¡Aleluya! Déjate mi boca, déjate, déjate el espíritu, córame hasta que Dios me levante, levántame, levanta, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, 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 bautízame con tu poder. ¡Aleluya! La Paloma Seleccional nos ha visitado. ¡Aleluya! ¡Siente el gozo del Señor! ¡Paloma Seleccional! Déjate mi alma, te amame, déjate mi boca, te cante, déjate el espíritu, córame hasta que Dios me levante, Déjate mi alma, te amame, déjate mi boca, te cante, déjate el espíritu, córame hasta que Dios me levante, levántame, levanta, levántame, levántame con tu poder, guíame, 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 guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Aunque mi madre, mi madre me dejare, me recogerá, me recogerá, me recogerá, me recogerá. Y Dios con todo me recogerá, aunque mi madre, mi madre me dejare, me recogerá, me recogerá, me recogerá. Y Dios con todo me recogerá, me recogerá, me recogerá, me recogerá. La paloma celestial, hoy a mi casa ha llegado, la paloma celestial, volando de rama en rama, buscando donde reposar. Volando de rama en rama, buscando donde reposar. Y si tú le hagas esta, el que me titularás. Y si tú le hagas esta, el que me titularás. Y en duda la soledad de mi madre, el que todo pondré a ver. Y en duda la soledad de mi madre, el que todo pondré a ver. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡A la gloria y gloria de su herencia! ¡Dame el agua que fluye para la vida eterna! ¡Dame el agua que fluye para la vida eterna! ¡Del agua que le diste a la mujer samaritana! ¡Del agua que le diste a la mujer samaritana! ¡Ay, mujer, ¿para dónde vas? ¡A decirle a la gente que rigo ya! ¡Ay, mujer, ¿para dónde vas? ¡A decirle a la gente que rigo ya! ¡Ay, mujer, ¿para dónde vas? ¡A decirle a la gente que rigo ya! ¡Ay, mujer, ¿para dónde vas? ¡A decirle a la gente que rigo ya! ¡Santo! ¡Gracias, aleluya! ¡Para la gloria y gloria de su herencia! ¡Con tu palma! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aplauso para Cristo! ¡Santo!